Deja que aspire el perfume de tu cabellera Quiero entregarme con ella y luego soñar Mientras navega las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Mientras navega las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Siembro a pensar que ese día lleno de pelezo Vas a decirme cositas que nunca escuché Y en esos labios de grana dejaré un beso Como un recuerdo sagrado de cuanto te amé Y en esos labios de grana dejaré un beso Como un recuerdo sagrado de cuanto te amé Nunca he sentido en el alma Tan terrible pena Chala mentiroso Más que algún día mis ojos te vieran ajena No sé qué haría mi vida Te juro no sé Nunca he sentido en el alma Tan terrible pena Triste será separarse sin saber por qué Dime que nunca por qué Dime que nunca por otro dejarás de amarme No hagas que no te amé No hagas que muera tan pronto esta inmensa pasión Ven a mis brazos Ven a mis brazos Ven a mis brazos querida ven por Dios a darme Una esperanza que colpe toda mi ambición Ven a mis brazos querida ven por Dios a darme Una esperanza que colpe toda mi ambición